Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace a Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. Habitantes de la Comuna 7 denuncian abuso de autoridad por parte de la policía en allanamientos registrados en este sector de Barranca Bermeja. Policía responde a estas acusaciones. En otras noticias fue detenido en San Martín, sur de Bolívar, el dirigente sindical Moisés Barón. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace a Noticias, lo que usted quiere ver. El Magisterio adelanta protesta de 24 horas en todo el país. En Barranca Bermeja hubo marcha por las principales calles de la ciudad y se anuncia nueva protesta para esta tarde frente a las instalaciones de la DIAN. Termina su labor como fiscal sesional del Magdalena Medio, Fidel Gómez. Asume ahora como procurador judicial de Barranquilla. El saliente funcionario presentó ayer balance de su gestión al frente del ente acusador. De nuevo se registra fuga de pescado en el río Magdalena. Pescadores y compradores en el sector del muelle mueven este mercado en la ciudad. En los deportes, programada para el próximo 20 de noviembre, válida de los llamados BTM, vehículos de tracción mecánica, en pista del Instituto Técnico Industrial. Participan BTM's de diferentes municipios de Santander. Y al cierre, Iglesia Católica organiza bingo para recaudar fondos con destino a una de sus parroquias. Invitan a la ciudadanía a participar de esta actividad. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Dirigente sindical Moisés Barón fue detenido anoche en San Martín, sur del Cesar, y sindicado del presunto delito de terrorismo por hechos presentados en esta vecina municipalidad que rechaza la técnica del fracking en su territorio. En este paro cívico decretado como acción de protesta contra la aplicación del fracking en San Martín, Cesar, se han registrado fuertes enfrentamientos en las últimas horas entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios y la comunidad. Según lo dieron a conocer los integrantes de la Unión Sindical Obrera, se han registrado presuntamente varias personas heridas, desaparecidas y detenidas. Están disparando, están disparándole a la gente que está en las casas dentro del pueblo, les están disparando gases lacrimógenos. Desde todas las esquinas, ¡corran! ¡Corran! La situación en ese momento es tensionante. La fuerza pública el día de ayer, a partir de las nueve y media de la noche, reprimió a la comunidad de San Martín. Sacan una excusa de una quema, de una tractomula, y lo que le da pie para reprimir al movimiento que se está viendo en San Martín. En esta fotografía se observa al dirigente de la Unión Sindical Obrera, Ifuntramiexco Moisés Varón, quien está detenido en este lugar. Presuntamente, según las autoridades, por haber utilizado métodos de sabotaje y daños a terceros, lo que según el sindicato es un montaje para legitimar el procedimiento de captura. Acaba de arribar la patrulla a la policía con los tres compañeros, solo vienen tres, traen a Moisés Varón Cárdenas en su momento. Detenidos, torturados y trasladados al municipio de Aguachica y están a la espera de la audiencia de imputación de cargos. Esa es una alerta para el municipio de Barranca Bermeja de lo que puede pasar acá en el municipio con estas prácticas del fracturamiento hidráulico de Lutitas. Es un llamado a atención de que quieren imponer el desarrollo, quieren imponer el fracking a como dé lugar y no podemos permitir ese tipo de violencia en nuestro municipio. El sindicato, por medio de este comunicado de prensa emitido en los últimos minutos, aseguró lo siguiente. Nuestra organización sindical sigue exigiendo la moratoria y la discusión nacional y regional de la práctica del fracking, pero igual pide la solidaridad del movimiento social, campesino, étnico, ambiental, sindical, de carácter nacional y mundial, exigir al gobierno de Juan Manuel Santos la libertad de Moisés y las personas privadas de la libertad. En otras noticias, el Magisterio adelanta protesta de 24 horas en todo el país. En Barranca Bermeja hubo marcha por las principales calles de la ciudad y se anuncia nueva protesta para esta tarde frente a las instalaciones de la DIAN. Los docentes y diferentes sindicatos se tomaron las principales calles de la ciudad, tal y como lo habían anunciado en días anteriores. El objetivo es rechazar lo que para ellos es un atentado contra la clase menos favorecidas. Temas como el de la reforma tibutaria fueron los tocados. Hoy marchamos los maestros de Barranca Bermeja, llegó Sintra Inagro de Puerto Vilche, Sazonal Judicial, llegó Sintra Cafaba, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y la marcha de los maestros se convirtió en una marcha del movimiento social y el movimiento sindical. Básicamente tres cosas nos convocan hoy. El rechazo a la reforma tributaria que vuelve más pobres a los pobres y favorece a los ricos de este país. Saludar la mesa que hoy se instala en Quito con el Ejército Nacional y el Gobierno Nacional. Pedir que se avancen los acuerdos de La Habana y decirle a la Administración Municipal que necesitamos políticas públicas que favorezcan el recurso de todos y todas. A su vez también se refirieron a la situación que vive actualmente la comunidad de San Martín Cesar. Desafortunadamente nos levantamos con la triste noticia de que habían sido detenidos ocho habitantes de San Martín que se niegan al fracking y especialmente, no porque los otros no sean importantes, la detención de Moisés Barón. Pedimos su liberación. Sobre las cuatro de la tarde este gremio realizará un plantón en la Bahía de la Dian. Y habitantes del barrio El Campín en la Comuna 7 denuncian presunto atropello por parte de las autoridades de policía en la región por allanamientos realizados la mañana de este jueves en este sector del Nororiente. Esta familia del barrio El Campín denuncia que fue víctima de un posible abuso de autoridad cuando miembros de la policía irrumpieron su domicilio en busca de drogas ilícitas. Inrumpieron a las horas de la madrugada, tres y cuarto más o menos de la madrugada. Personas dijeron que eran de la policía y de la Sijín. Golpearon la puerta principal, la reja, la dañaron la puerta y la puerta a la habitación de mi mamá. En esta casa solo viven tres personas, mi abuela que tiene 93 años, mi mamá que tiene 60 años y el esposo de ella que tiene 57 años. Según ellos dijeron que porque habían denunciado de que acá se vendían estupefacientes, pero sorpresa para ellos porque acá, primero, acá no se venden eso y se dieron cuenta que aquí las personas son mayores de edad. Esta familia sufrió un atentado en el año 2013. En este mes, el 10 de octubre, cumplieron tres años de haber sufrido un atentado en esta misma casa. Hicieron denuncias, se fueron un tiempo de acá y inclusive les brindaron, se hizo un documento donde supuestamente el gobierno le iba a dar protección a ellos y nunca, nunca, nunca recibimos nada. A otro miembro de esta familia igualmente le fue allanada a su casa este jueves. Horas más tarde, allá también hicieron un allanamiento cuando nosotros estábamos aquí apenas pasando el susto de lo que había pasado con mi mamá. La familia tiene una orden de protección por parte del Estado, pero según ella, la única vez que ha hecho presencia la autoridad ha sido hoy, pero para agredirlos. Consultado a las autoridades de policía por esta denuncia, el comandante del comando en la región del Magdalena Medio, Coronel John Freddy Santos Andrade, asegura que efectivos de la institución actúan conforme a órdenes judiciales, invitan a los afectados a denunciar si considera que hay atropellos. Desde el comando de policía, más información. Aquí no se ha cometido ningún derecho, hemos actuado con orden judicial, hemos actuado con propósitos judiciales y con el debido respeto a todas las actuaciones. Aquella queja que haya, aquella denuncia que haya con relación a alguna vulneración de algún derecho, por favor, ponérnosla en conocimiento lo antes posible o de las autoridades competentes para que se realicen las averiguaciones, pero tenemos certeza del respeto que se ha tenido por parte de nuestros funcionarios en la realización de este operativo. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Director Seccional de Fiscalías Magdalena Medio entregó balance de su gestión realizada durante dos años y medio al frente de este cargo que ocupará hasta este viernes. Asumirá ahora como Procurador Judicial 2 de Barranquilla. Desde abril de 2014, cuando se creó la seccional por directriz de la Fiscalía General de la Nación hasta la fecha, se generaron 1.799 órdenes de captura por diferentes delitos. Si nosotros examinamos, en el año 2014 se obtuvieron 314. Ya en el 2015 aumentamos a 490 órdenes de captura y en lo que va corrido de este año, es decir, hasta finales de septiembre ya llevamos 375 órdenes de captura. En imputaciones, durante la existencia de la seccional, nuestros fiscales han formulado 6.260 imputaciones. Con respecto a la desarticulación e impacto de las estructuras criminales que delinquen en Barranca Bermeja y la región, el fiscal Fidel Gómez afirmó que en su gestión se relacionan 84 grupos que fueron desmantelados. Una banda dedicada al delito de corrupción, esto es, contra la administración pública que arrojó ocho capturas. Por homicidio, logramos desarticular ocho bandas criminales arrojando 38 capturas y 36 medidas de aseguramiento. En lo que tiene que ver con el hurto, fueron 24 bandas desarticuladas para un total de 90 capturas. Agradeció el alto funcionario de la Fiscalía General de la Nación a las fuerzas militares y de policía, así como líderes comunales, Ecopetrol, Defensoría Regional del Pueblo, entre otras entidades e instituciones, el trabajo mancomunado que se realizó para contrarrestar la delincuencia en esta región del país. E igualmente se ha logrado que se les imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad a 859 personas. Se han presentado por parte de los fiscales 6.469 escritos de acusación. Se ha logrado llevar a cabo 897 preacuerdos y se han logrado obtener 2.673 sentencias condenatorias. Puntualizó Fidel que quedan pendientes algunos procesos judiciales relacionados con homicidios, la violencia intrafamiliar, entre otros. Fidel Gómez dejará su cargo este viernes 28 de octubre y el martes próximo estará posesionándose como el nuevo Procurador Judicial 2 de la Ciudad de Barranquilla, cargo otorgado por concurso. El director seccional de Fiscalía anuncia que esta entidad a nivel nacional se emprende una brigada para contrarrestar el hurto de autopartes. Invertirle a la ciudadanía que comprar repuestos robados de motos y carros lo hace un delincuente y lo expone a penas de prisión de hasta 13 años de prisión. Como lo dijo el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, nuestro Fiscal General de la Nación, necesitamos restablecer la cultura de la legalidad en el país. Nosotros estamos adelantando algunas investigaciones en ese tema, ¿no? Sobre todo que hay que pensar que cuando se hurtan una motocicleta es porque tienen una finalidad específica o es comercializarla en otra región o vender las partes de esta, como cuando se hurtan un celular. Cuando se hurtan el celular es porque hay alguien que lo está adquiriendo de manera ilegal. Entonces nosotros no podemos mirar estos hechos aisladamente. Siempre debemos pensar que obedece al accionar de estructuras criminales. Nosotros tenemos unos carteles enormes que viven del hurto de celulares, como también del hurto de autopartes o de motopartes. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y en el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en todos sus planes de ortodoncia. Chrome o ontología especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en enlace noticias. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. Chrome o ontología especializada. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. El río Magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país. Prueba de ello es que Impala ya navega entre Barranca Bermeja y Barranquilla y Cartagena. Con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores, transportando carga líquida y seca. El río está listo para la llegada de nuevos inversionistas. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrela en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Institución educativa infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño, de verdad, no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 29 de octubre. Citas a los teléfonos 622-3173, 311-252-9822. Organizan Centro Ocular Doctor Rincón y la Clínica San Nicolás. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Todo lo que buscas para Halloween está en Maravilla Centro Comercial. Aprovecha las promociones y los descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada. Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial. Todo aseo se puso la 10. Este viernes 28 ya está el domingo 30 de octubre las mejores marcas en productos de aseo y alimentos con el 10% de descuento. Aplica solo para los puntos de venta. Continuamos con más información en Enlace Noticias. 17 personas fueron capturadas en la ciudad y región por el delito de violencia intrafamiliar. Las autoridades advierten sobre el incremento de las agresiones físicas, verbales y psicológicas entre los mismos miembros del núcleo familiar. Gracias exactamente, llevamos al momento. Continuamos realizando algo otras más en la intención de materializar algo otras más. Estas son por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. Aquí es un tema supremamente importante que tenemos que reiterar ante nuestra comunidad de todo el Magdalena Medio. La protección del núcleo fundamental de nuestra sociedad es la familia y a su interior, al interior de nuestras familias tenemos que fundamentar todos los valores para que se preserven el respeto a todos los derechos que cada uno de los miembros de la familia tiene. El marco general de estas capturas es precisamente agresiones físicas, agresiones verbales y agresiones psicológicas que se presentan en diferentes municipios. Municipios de Simití, San Pablo, donde hemos materializado las capturas, aquí en Barranca Bermeja, en Puerto Berrío y Puerto Boyacá. Fundamentalmente los casos son de este talante, de amenazas verbales, de agresiones físicas, de agresiones psicológicas. La Comisión de Víctimas del Congreso de la República sesionará mañana en el Auditorio Mario González de la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis. Se espera en este espacio la presencia de representantes del Gobierno Nacional, entre otras personalidades. Amparo Chicué, directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, extendió la invitación a este importante evento. Es una invitación para que nos acompañen desde las 9 de la mañana en la biblioteca Alejandro Galvis de la UIS y la idea es que en un trabajo coordinado con las diferentes mesas, tanto la municipal, la departamental, la nacional y las diferentes mesas que hacen parte de esta territorial, podamos avanzar en hacer seguimiento a la 1448 en el marco de las competencias, por supuesto, de todo el SNARIP aquí en el territorio. En la actividad participarán Juan Manuel Galán, el gobernador de Santander, Didier Tavera, el alcalde Darío Echeverry, Alan Jara, la Cooperación Internacional del Reino de Suecia a través de su embajadora y la Organización Internacional para las Migraciones. Podemos decir que hay una voluntad muy buena por parte del Congreso de la República, quien a través de la Comisión de Derechos Humanos va a generar una visita especial, una sesión de la Comisión en Barranca Bermeja este viernes 28 de octubre. Allí vamos a contar con la presencia de los senadores encargados frente al tema, donde se le va a hacer un seguimiento, un control y una vigilancia a todas las temáticas que se manejan en materia de víctimas, a las acciones por parte del ente territorial, no solamente Barranca Bermeja, sino los municipios del Magdalena Medio Santanderiano y Santander en pleno. El evento tendrá lugar en el Auditorio Mario González de la Universidad Industrial de Santander este viernes 28 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Y el Centro Ocular del Doctor Rincón realizará una nueva jornada visual en Barranca Bermeja. Sus servicios están dirigidos a las personas mayores de 18 años de edad. En la Clínica San Nicolás se realizará esta jornada el sábado 29 y domingo 30 de octubre desde las 8 de la mañana. Existe en que venimos de nuevo a decirle a la gente de Barranca que se libere de las gafas y de los lentes de contacto. Vamos a hacer la brigada este sábado en la Clínica San Nicolás, vamos a decirle a la gente cómo está de su visión y cómo va a quedar después de la cirugía. El propósito es que vengan a Bogotá, se operen con una institución tan reconocida como el Centro Ocular Doctor Rincón, que tiene la máxima tecnología que existe en el mundo. Hoy tenemos el Contura Vision, que es lo máximo. Que se liberen de las gafas, de los lentes de contacto, que paguen su cirugía a crédito en cómodas cuotas mensuales. Para beneficiarse de la campaña de salud visual será indispensable apartar la cita y ser mayores de 18 años de edad. Tenemos 311-252-9822, el 622-3173 y tenemos otro número, el 310-216-7229. Sí, es bueno que pidan la cita porque así se les da una hora. Ahora, quien no pueda llamar por alguna circunstancia pues va al centro médico, nos espera porque venimos en disposición de atender a toda la gente que quiera hacer esta cirugía, que se quiera liberar de las gafas, de los lentes de contacto y les traemos todo. Que deben tener en cuenta a la hora de acudir a la convocatoria programada, que contará con la más alta tecnología para atender a sus clientes. Ser mayores de 18 años, básicamente ser mayores de 18 años y si tienen y si usan lentes de contacto, suspenderlos ojalá desde el día anterior a la consulta, básicamente eso. El Centro Ocular del Doctor Rincón de la Ciudad de Bogotá le ofrecerá a sus pacientes la posibilidad de realizarse cirugías y financiarlas sin intermediarios. Y de nuevo se registra fuga de pescado en el río Magdalena. Pescadores y compradores en el sector del Muelle mueven este mercado en la ciudad. Tomás Lagares Cadena, vendidor de pescado del Paseo del Río, contó esta buena nueva para la ciudad. Asegura que la bendición para el puerto petrolero es momentánea. Sí, por el día de hoy que el río creció, entonces se borró un pescadito en Cénega, de Chucurí, de Sogamosa, entonces hay un pescadito que se está añadiendo barato, se está añadiendo 15 por 20 a 2.000 y a 3.000 pesitos. De mañana necesitamos que puedan encontrar 15 por 20, pero es por hoy que hay pescado de 15 por 20, 10 en 20, entonces invitamos acá a todos los perranquillos para que vengan el paseo del río, en el sector del Muelle que hay bocachico barato. Los compradores mencionaron que la subienda de hoy hay que aprovecharla porque así como llega, se va por la alta demanda. Sí, ya compré un pescadito, pues está un poquito económico a como lo veníamos comprando en los meses anteriores, que muchas veces nos decían que había pescado a 500 pesos, pero era un pescado muy puñita, pero el pescado que en el día de hoy está, es un pescado que tiene un tamaño bueno y es un pescado que viene de la Cénega de Barbacoa y de Sogamosa, porque yo en mi tiempo, en mi juventud fui pescador y conozco algo del pescado. Gracias al Señor Jesús, la mañana de hoy amaneció un buen pescado aquí en Barranca Bermeja, hubo una pequeña subienda, llegaron buenas canoas, pues el pescado regular, el pescado que estaba a 7 mil, a 10 mil pesos, estaba a 3 mil, 2 mil pesos, el bocachico de Sogamosa llegó hoy. Los pescadores de Barranca Bermeja invitan a la comunidad a que se acerquen y aprovechen los bajos precios de este producto, precios propicios en época de crisis económica. A continuación en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Tramitadores en la ciudad que de manera arbitraria les están informando a la población víctima que son funcionarios del orden nacional, son funcionarios de la unidad para las víctimas del orden nacional y recolectando información, recolectando papeles para el proceso de indemnización. Estamos a la expectativa, estamos avisados, creo que nos va a tocar nuevamente volver a revisar el tema cuanto hace más o menos un año que también se presentó que logramos darle solución al tema y la idea es no bajar la guardia y seguir avanzando en una mejor atención a la población víctima. Se participa en el simulacro nacional, nosotros como institución, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca de Armeja asistimos en diferentes eventos programados en la ciudad, como lo fue en Reserva Cardales, en el CPC atendimos dos tipos de incidentes, en obras públicas atendió también. Y de esto sacamos los pros y los contras para mejorar. Asimismo, ahorita en la evaluación que se hará por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se tomará también el análisis y la evaluación para sacar conclusiones y de estas mejorar para posibles eventos reales que se puedan presentar en la ciudad. Esta alerta sanitaria, el INVIMA tocó nuevamente muestras aleatorias y se pudo evidenciar que otro tipo de lote estaba también contaminado con mercurio, con una cantidad de 1.51. Desafortunadamente son dos lotes diferentes, esto crea un parte más de intranquilidad por parte del INVIMA. Lo que nos recomienda a las autoridades sanitarias territoriales es realizar más visitas de inspección, vigilancia y control. Momento de hacer una pausa, al regresar continuamos con Información Deportiva. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta CROM y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. CROM, odontología especializada. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garantía en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas En octubre cualquier moto usada sin importar la marca puede convertirse en una Suzuki modelo 2017 0 kilómetros Con el plan Retoma Ya no hay excusa para no estrenar una moto Suzuki Oferta válida del 20 al 31 de octubre Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos Institución educativa infantas Inscripciones abiertas Seminario San Pedro Claver Formación en principios y valores auténticamente cristianos Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad Porque los tiempos cambian Pero los valores permanecen Sea un profesional de éxito Elija bien Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI Educación de calidad Necesito ahorrar mi dinero con buenas tasas Abra ya su sédate en Financiera con Ultrasan Y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual 720 días Y además Pregunte por nuestra nueva tasa A 180 días Financiera con Ultrasan Colectiva especializada en ahorro y crédito Gran aniversario 50 años Plaza Torcoroma Premios sorpresas Mercados gratis Y muchos descuentos para ti Del 28 al 30 de octubre Invita a su inquilinos Si amas a tu familia ¿Por qué las pones? Cuando omites una señal de pare o semáforo ¿Cuál es la excusa que tienes? Estate afán Salí tarde de la casa Revisa tus comportamientos Ayúdanos a cuidarte Cumpliendo con las señales de tránsito Una campaña adelantada Por la Administración Municipal Desde la Inspección de Tránsito y Transporte De Barranca Vermel Todo lo que buscas para Halloween Está en Maravilla Centro Comercial Aprovecha las promociones y los descuentos Hasta del 50% En mercancía seleccionada Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial Diócesis de Barranca Bermeja Invita a las actividades de la Semana Diosesana y Jubileo de las Familias Miércoles 26 Conferencia sobre el amor en la familia Hotel Bachué 7 de la noche Jueves 27 Noche Romántica Seminario San Pedro Claver Para parejas previamente inscritas Viernes 28 Vigilia de las familias 7 de la noche Con el padre Jair Montagut Alexander Díaz Y Henry Giraldo Domingo 30 Gran Jubileo de las Familias Catedral La Inmaculada A las 12 del mediodía Continuamos con información deportiva El mediodía 29 minutos Se jugó en el Estadio Daniel Villazapata El partido de la fase 3 del Torneo Nacional de Fútbol Categoría Sub-20 Entre la Alianza Petrolera y el Real Santander La Máquina Amarilla fue derrotada dos goles por cero por el visitante El partido de ida que se jugó en el Puerto Petrolero dejó como victorioso al Real Santander Y correspondió a la fase 3 de este campeonato nacional Así definió el negativo resultado de la Máquina Amarilla su director técnico Dairo Montesino Se es consciente de que todavía queda un partido en Bucaramanga Y la idea es bueno, igual ellos ganaron y bien ganado Me parece que fue una estrategia interesante Siento que nos equivocamos en los dos goles Pero bueno, se es consciente de que el que menos se equivocara Y el que estuviera en la mayor concentración posible Podría sacar el resultado adelante Sin embargo ya es pasar la página Corregir las cosas que hay que corregir Y ya pensar en el día domingo El partido de vuelta en Bucaramanga El próximo partido de Alianza Petrolera Categoría Sub-20 Será de nuevo este domingo 30 de octubre A las 4 de la tarde en la Cancha Marte de Bucaramanga Contra el Real Santander en el partido de vuelta Donde esperan recompensar los errores cometidos En el terreno del Daniel Villazapata Son muchas cositas las que hay que ajustar Obviamente es un rival muy importante Que tiene una huella de trabajo bastante significativa Sin embargo, eso es una serie en la cual se está mano a mano Todos tenemos la misma posibilidad Lo mismo, hay que hacer unos pequeños retoques En la parte defensiva Que nos permita conseguir esa solidez Que nos dé la tranquilidad De ir a revertir el marcador en Bucaramanga Por su parte, Fernando Galvis Director técnico de Real Santander Argumentó la victoria alcanzada de visitante Ganamos porque nunca perdimos nuestra filosofía de juego Que es ir a presionar en todos los campos donde juguemos Y hacer protagonistas Sabemos que es un rival muy complicado Y es un equipo que es de respeto La idea es llegar hasta las finales Y ganar este torneo Sub-20 Alianza Petroleras ubica entre los 10 mejores equipos Del país de este torneo nacional Junto a ella se posicionan otros equipos Como Envigado, Sabana Larga, Nacional Barranquilla Fútbol Club, Cali América, Real Santander, Deportivo Galapa Y Patriotas Está programada para el próximo 20 de noviembre La válida de los llamados VTM, vehículos de tracción mecánica En pista del Instituto Técnico Industrial Participan VTM de diferentes municipios de Santander En el Instituto Técnico Industrial Luego del vehículo de tracción humana VTH Ahora la novedad es el VTM, vehículo de tracción mecánica Jóvenes de 11 grados explican en qué consiste Una experiencia muy bacana O sea, para ser la primera vez que hemos hecho uno Nos fue bastante bien En términos de soldadura y todo O sea, conseguir todo no fue fácil Pero lo logramos Nosotros lo construimos gracias a la profesora Ana María Ella nos trajo que era VTH, que era VTM Nos gustó mucho lo sobre el VTM Y lo decidimos hacer Para el próximo 20 de noviembre En la pista habilitada en el Instituto Técnico Industrial Hay previsto una competencia con otros VTM de Santander Bueno, nosotros llegamos acá a la industria Con mi compañera y amiga, la profesora Ana María Al industrial Con el tema de los VTH Y los VTM En cuanto a los VTM Pues estos muchachos Nos dieron la La forma de poder llegar Representación del industrial Al campeonato Los alumnos han contado con el apoyo A las directivas del plantel Que han anunciado la compra de este VTM Y clubes de Barranca Bermeja Se alistan para el Festival Municipal de Patinaje Este sábado y domingo En el Patinódromo Mundialista La competencia se realizará en honor A Raúl Meneses Monsalve Por ser uno de los pioneros De este deporte en la ciudad En este escenario comenzará la correría El sábado desde las 8 de la mañana Y finalizarán el domingo Hacia las 5 de la tarde Organizadores esperan en la pista A por lo menos 600 deportistas El evento está haciendo honor Al gran periodista Que hace como unos 3 meses o 4 meses Fallecido Raúl Meneses Y ese es el objetivo Que estamos haciendo este evento Haciéndole un reconocimiento A este gran baluarte en el patinaje Porque fue uno de los pioneros El cual se mantuvo acá Y estuvo cuando el escenario Estaba en el parque recreacional Y estamos haciendo este evento En honor a él Niños y niñas Quienes a lo largo del año Comenzaron su proceso de formación Se encuentran expectantes Por la competencia Que les servirá para romper el temor Como el periodista Duro Para prepararme Para el evento que viene Pues para competir fuerte Yo quiero que todos vengan A ver a todos los deportistas Y acompañarnos Este penúltimo festival municipal de patinaje Se realizará en honor al fallecido Raúl Meneses Monsalve Por ser uno de los pioneros De este deporte en la ciudad Medallas y trofeos Serán entregados a los corredores Más destacados En este deporte sobre ruedas Estamos invitando A todas las escuelas deportivas De Barranca de Armejas Donde tenemos el día sábado Para todas las escuelas de formación Un solo evento para ese día Y el segundo evento Es el día domingo Que es para todas las categorías En lo que tenga que ver con avanzados Y los niños avanzados Que participan de la escuela El día sábado Pueden participar O se les da la oportunidad Que puedan participar el día domingo De este gran evento Aspiramos que a este gran evento Así están Todos los patinadores de Barranca Y todos los del área Maldalea de Medio Medallas y trofeos Serán entregados A los corredores de Barranca Bermeca Y la región más destacados De este deporte sobre ruedas Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Hacemos una pausa Y al regresar Información de cultura y entretenimiento Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Con Ultra San Hogar Octubre Mes de grandes promociones En Hogar Con Ultra San Por compras a crédito De motos auteco De todas las referencias Reclama un bono De 100 mil pesos Y un descuento Del 2% Precios especiales En electrodomésticos De todas las marcas Renault Alaskan Es confort interior Su habilidad y diseño Te brindan comodidad En cualquier tipo de trayecto Encuéntrala en San Autos Barranca Bermeja Inscríbete en las escuelas deportivas Del Club Miramar Prepárate con los mejores Instructores Y participa en competiciones Nacionales e internacionales Son 12 disciplinas deportivas Precios especiales Para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Hola, soy Huequi Los residuos sólidos bien Debemos sellar Y en los horarios establecidos Sacar Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Festival Estudiantil de Teatro Y Muestra Nacional Barranca Bermeja Tierra de Chapapote Más de 60 grupos nacionales Y locales Presentaciones en la sala De la escuela de arte Las tablas Y espacios no convencionales Del 31 de octubre Al 6 de noviembre Todos al teatro Institución educativa Infantas Inscripciones abiertas Para preescolar Primaria y secundaria Estamos comprometidos Con el desarrollo armónico Del ser Informes al 603-1002 Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar El tiempo te trae Una nueva colección Por primera vez Los modelos más emblemáticos De la marca Jeep A nivel mundial Búscalos todos los jueves A partir del 6 de octubre En el tiempo Y su librería Leer y algo más Vamos a lo ver Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Por tres días consecutivos La Plaza de Mercado De Torcoroma Estará celebrando Sus bodas de oro Inviten a la comunidad A celebrar juntos Sus 50 años De servicio A Barranca Bermeja Desde muy temprano Este viernes 28 de octubre Comenzará el festejo Con una eucaristía Y una alborada musical En las instalaciones Ubicadas en el sector De Torcoroma Vengan a compartir Junto esta gran celebración Donde les vamos a tener Muchos, muchos premios Sorpresas Mercados completamente gratis Muchos, muchas cosas Buenas para nuestra Distinguida clientela Desde este viernes Y hasta el próximo domingo 30 de octubre Los barranqueños Podrán acogerse A un sinnúmero de promociones Y participar de actividades Que premiara la fidelidad De los compradores A ver, sí, también De todas maneras Gracias a Dios A su inquilino Está administrando La plaza de mercado Torcoroma Hemos puesto Todo nuestro empeño En tratar de ir mejorando La plaza Pues poco a poco A medida de nuestros Alcances Pero de todas maneras Sí es algo Que no se puede negar Que la plaza La infraestructura Ya prácticamente Cumplió su vida útil Y ya es hora De que pensemos En que se construya Una nueva plaza de mercado Torcoroma En la plaza del ambiente Que se respira Desde fiesta Esa De la que se espera Participe la comunidad Que durante 50 años Los ha acompañado En su crecimiento Estamos preparados Para esperar A nuestra distinguida Clientela De Barranca Hermeda Y Magdalena Medio Para que vengan acá A hacer sus compras Y ya les digo Aprovechar Aprovechar Estas grandes ofertas Que tenemos Premios sorpresas Mercados completamente gratis Y de luego También porque Gracias a Dios Hay muy buena oferta De productos agrícolas En estos momentos Rifas, mercados gratis Y premios sorpresas Se entregarán En el marco De las bodas de oro De la plaza de mercado De Torcoroma Cuasi Parroquia Señor de la Divina Misericordia Realizará Bazar Profondos Para construcción De su templo La benéfica jornada Se realizará Este domingo En el malecón Del barrio Coviva Desde las 9 de la mañana Se realizará La actividad Que busca Que los feligreses Tengan un lugar Digno Donde realizar Sus tradicionales Actos litúrgicos Y del cual carecen Es un lugar agradable Y es un espacio Que estamos promocionando Para que como familia Podamos participar Y a la vez Pues podamos aportar Para recoger los fondos Para la construcción De nuestro templo Los interesados En vincularse Al Bazar Profondos Pueden hacerlo Dirigiéndose a la sede De la Cuasi Parroquia Ubicada en la calle 75 número 2315 Del barrio Brisas de la Libertad O comunicarse Al celular 312431 5188 Bueno Invitarles A todos A los que se quieran Vincular Con un obsequio Algún detalle Para participar En esta actividad E igual Estamos nosotros Promocionando El bazar El bazar está Con comidas Tenemos comidas Típicas Tenemos el bingo Que el cartón del bingo Vale 5 mil pesos Y allí vamos a pasar Una tarde De encuentro familiar Donde vamos a gozar Donde vamos a disfrutar Donde habrá un espacio Para los niños Y yo creo que Es un espacio familiar Para compartir Y a la vez Contribuir con esta obra El bingo bazar profundo Se desarrollará En el conocido malecón Del barrio Coviva En la comuna 3 Sector Donde se proyecta Levantar el templo Del señor De la divina misericordia Si les invitamos Vamos a participar Y los integrantes Los integrantes de Pitbull Y los integrantes de Pitbull Family Club Convocan a los propietarios De esta raza canina A un plantón Que se va a realizar En el parque Camilo Torres En los próximos días Los integrantes del club Decidieron organizar El plantón En el parque Camilo Torres Con el objetivo De defender La raza Pitbull Donde se quiere Concienciar a la gente Donde No la raza No es como Muchos Las personas la dicen Sino Como uno la crie Y que es Totalmente noble Aseguraron Que tomaron la decisión De realizar la actividad Por la estigmatización Que hay sobre estos caninos Donde uno puede sacar Un perro Y otra persona La ve Entonces Ah que el perro Lo va a morder Que tal es que lo otro Entonces Pues queremos Concienciar a la gente Que no es así Que es un perro Común Como otra raza Los integrantes De este club Descienden la invitación A todos los barranqueños Que tengan Un perro De raza Pitbull En su vivienda A las 4 de la tarde Parque Descabezado Estaremos reunidos Todos Los del club Y invitados A todos También Comunidad Así tenga Si tenga O no tenga Perro Pitbull Que quiera ser parte De esa marcha Y o plantón Cabe recordar Que aproximadamente Son 500 Los perros De raza Pitbull Que existen En la ciudad Y hasta aquí La información Más importante De nuestra ciudad Y región Antes de despedirnos Les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos a las 6 En punto de la tarde Con más de lo que usted Quiere ver En el enlace Noticias Feliz tarde Para todos Eléctricos 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 Gracias por ver el video.